Iniciamos el debate en Razón de Estado, pues por la emergencia que estamos teniendo, tenemos este tipo de entrevistas vía remota, así que vamos a tener el día de hoy a Filip Chicola, a Luis Miguel Reyes y a Dafne Posadas para poder hablar sobre la crisis que estamos viviendo por el coronavirus. Filip, empezamos contigo. ¿Qué podemos decir al día de hoy del avance que hemos tenido en cuanto al coronavirus? ¿Cómo está evolucionando? ¿Cuáles son las tendencias en el mundo desarrollado? ¿Cuáles son las tendencias en América Latina? Bueno, empecemos quizá por Guatemala. Hoy marca el día 26 después de la llegada a Guatemala del virus, del COVID-19, y hasta horas entradas, la tarde, finales de la noche, se habían confirmado 87 casos. Lo interesante es la evolución que hemos tenido a partir del día domingo, porque el día domingo marca un antes y un después en la evolución de casos en Guatemala. ¿Por qué? Porque antes del día domingo, todos los casos que se habían reportado hasta ese entonces eran casos de virus importado, es decir, personas que habían estado en el extranjero o personas que habían tenido contacto con extranjeros contagiados y obviamente toda la ramificación derivada de esas personas. El día domingo se anuncia el primer caso de contagio comunitario que hace referencia a un caso en donde no está claro una fuente de contagio epidemiológico con alguna persona venida del extranjero o que haya visitado el extranjero. Eso marca un antes y un después, porque cuando estamos en la fase de contagios importados, estamos en la fase dos, en la fase de contención. Cuando ya tenemos contagios comunitarios, es donde empieza la fase de crecimiento exponencial en los contagios. Y hemos visto cómo los números a lo largo de esta semana se han caracterizado por incrementos muy significativos en comparación con lo que se había mostrado durante los primeros 21 días de la pandemia en Guatemala. Durante los primeros 21 días veíamos que en promedio los casos crecían dos, tres, cuatro al día. Solo esta semana, entre lunes y miércoles, estamos viendo que los casos están creciendo a un ritmo de cinco a siete al día. Eso yo creo que ya nos muestra cómo la curva entró en una fase de crecimiento exponencial que ya nos coloca entonces en una nueva fase en donde tenemos que empezar a evaluar si toda la preparación que se hizo en desarrollar infraestructura hospitalaria, en toda la contención y la política de mitigación, las políticas sanitarias fueron efectivas o si hay que hacer todavía más fuertes, más severas, más estrictas la contención del virus. Ese es a nivel de Guatemala. A nivel de la región depende mucho de la situación del país. Hay países, por ejemplo, El Salvador, que está en una situación muy similar a la de Guatemala. Otros países como Honduras, Ecuador, que están ya más adelantados en la curva. Creo que ahí depende mucho de analizar en qué momento se cruza esa frontera de los casos importados versus los casos comunitarios. Y hablemos precisamente de eso. A ver, cuando uno compara, por ejemplo, el caso de Panamá con el caso de Guatemala, hay que decir, Panamá descubrió su primer caso tan solo cuatro días antes que Guatemala y, sin embargo, los contagiados ahí se cuentan por cientos. De hecho, si uno hace alguna cifra, digamos, o algún ejercicio y ve la tasa de contagio por cada 100 mil habitantes en Panamá y si esa tasa de contagio se trasladara al caso de Guatemala, nosotros aquí tuviéramos 10 veces o 15 veces más de las que actualmente tenemos. Y ahí entra una duda para discusión. ¿Realmente tenemos los datos correctos cuando decimos que los contagiados todavía no superan los 100 o estamos muy cercanos a eso? Cuando vemos vecinos como Panamá, en donde ya hay cientos de detectados, ¿el problema es de subregistro o efectivamente hemos sido eficientes en controlar esta crisis? Dafne, ¿cuál es tu opinión? Yo pienso que no son excluyentes. Pienso que Panamá presenta un escenario diferente al de Guatemala, primero porque Panamá es un punto comercial internacional muy importante. Se ha convertido en un eje fundamental para el comercio y también para los viajes, para los aeropuertos. Es decir, Panamá es un epicentro de mucha confluencia de muchas personas alrededor del mundo y por tanto, pues obviamente la probabilidad de que personas importaran el virus y que pasaran mucho tiempo sin ser registrados pues era más alta y eso obviamente eleva la cantidad de casos que pueden registrarse. De hecho, Panamá tiene la tasa más alta de América Latina de contagiados per cápita y eso es precisamente por esa cantidad de intercambio que existe constantemente en Panamá por ser un punto logístico internacional muy importante. Entonces, eso es un punto logístico. Pero por otro lado, también tenemos que admitir que probablemente en Guatemala tenemos una cantidad alta de subregistro. Muchas veces se ha enfatizado que en todos los casos alrededor del mundo la tasa de contagios confirmados no es la misma a la cantidad de casos reales de coronavirus y esto se evidencia, por ejemplo, cuando vemos las gráficas de China, vista mucho esos números de contagios reales versus contagios confirmados. Y entonces, ¿qué se necesita hacer para efectivamente saber cuántos casos tenemos hasta el momento en Guatemala de coronavirus? Pues un testeo masivo. Vemos como, por ejemplo, países de Corea del Sur, Taiwán, Singapur, han sido muy eficientes en resolver esta crisis sin la necesidad de paralizar por completo sus economías. Y estas estrategias, estos países las adoptan luego de la experiencia aprendida a partir de las pandemias del MERS o del SARS. Entonces, ellos que identificaron en esas experiencias, identificaron que básicamente era necesario identificar quiénes eran las personas que tienen el virus y esto lo hacen a través de testeos masivos. Y por otro lado, asumir posturas como, por ejemplo, la implementación de mascarillas obligatorias para el uso social y, por otro lado, la trazabilidad de los casos. Permítame, digamos, interrumpirte ahí. Hablemos sobre la estrategia de testeos masivos. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, que es un caso muy cercano, se han hecho más de 5 mil testeos o pruebas de coronavirus al día de ayer, digamos, que es donde se tiene el dato más actualizado. Con una población de más o menos 5 millones de personas. Y en el caso de Ecuador se han hecho 13 mil testeos, con una población muy similar al caso de Guatemala. Y en Uruguay se han hecho también más o menos 5 mil 600 testeos, con una población mucho menor a la de Guatemala. En el caso de Guatemala, los test que se están haciendo va a un ritmo demasiado lento. Y parece que hay una idea de que así tiene que seguir, contrario a lo que mencionaba Dafne, de que efectivamente hay que hacer testeos masivos y es lo que estamos viendo en nuestros países vecinos. Luis Miguel, ¿por qué esa resistencia a realizar ese tipo de testeos? Bueno, no sabemos realmente si es una resistencia. Pareciera que es parte de la estrategia que está siguiendo el gobierno de Guatemala ahorita. De hecho, en la última alocución que tuvo el presidente de gobierno con la población, él dijo que ellos consideraban que en este momento de la pandemia o de la emergencia, todavía no era necesario hacer testeos masivos. Lo cual es muy discutible, ¿verdad? Hay una discusión técnica muy interesante sobre el tema porque en muchos lugares dicen que la clave para lograr detener el virus es saber en dónde está el virus y saber las cantidades de las personas que se están testeando. Entonces, digamos, esta discusión es interesante. Ahora, lo que pasa es que también hay que considerar que sí hay un problema de existencia o de disponibilidad de los test, ¿verdad? El presidente también anunció que esta semana estaban entrando casi 26 mil nuevos test que venían de parte del Banco Centroamericano del BSI, ¿verdad? Y eso pues seguramente va a ampliar un poco la disponibilidad de test que tenemos. También se amplió la posibilidad a que algunos hospitales privados pudieran tener test para poder hacerlos y luego envían los resultados al Laboratorio Nacional de Salud. El ritmo al cual se ha hecho esta estrategia es demasiado lenta. Y si es un tema de disponibilidad, bueno, Ecuador ha hecho 13 mil test. Costa Rica, repito, ha hecho 5 mil. Países que son de alguna forma similares a Guatemala en términos de riqueza. Yo quería un poco matizar algunas de las dos preguntas anteriores porque creo que hay un error que se ha venido cometiendo en cuanto a la comparación entre países. Por ejemplo, se dice, sí, es que Panamá su primer caso fue el 10 de marzo. Sí, pero el primer caso comunitario de Panamá se reportó el 13 de marzo, en el día 3, después de su primer contagio. Costa Rica, su primer caso fue el 6 de marzo. Estamos hablando una semana antes de Guatemala. Sí, pero su primer caso comunitario fue 25 de marzo. Guatemala, su primer caso fue 13 de marzo, pero su primer caso comunitario fue el 5 de abril. O sea, son países que a pesar que el caso 1 convergen en una ventana temporal de una semana, el caso comunitario número 1 difieren. Por ejemplo, Panamá tuvo casos comunitarios muy rápidos en la curva. Costa Rica tuvo casos comunitarios a los 20 días, similar al caso guatemalteco. Pero fíjate, el tema aquí es cierto, lo que dices es un dato muy certero, pero el número de test que se han hecho sí es significativamente diferente al caso de Guatemala. Y eso hay que discutirlo. Sí hay una diferencia, porque la política de hacer pruebas masivas viene muy vinculada a en qué fase de la pandemia te encontrás. Por ejemplo, Panamá no hizo pruebas masivas en los primeros tres días. Costa Rica empezó a hacer pruebas masivas hasta el día 29 de marzo. O sea, ¿a qué punto quiero llegar yo? Cuando no tenés casos comunitarios, lo que te dice esa data es que tenés la pandemia relativamente bajo control, que tenés identificado dónde están tus fuentes de contagio. Entonces, en ese momento, el testeo de personas se puede enfocar sobre los círculos de personas de riesgo, personas que tuvieron contacto con los que vinieron del extranjero, con extranjeros que visitaron el país. Es decir, podés focalizar mejor los testeos, porque técnicamente no tenés el virus disperso en el país. Cuando ya te aparecen casos comunitarios, eso lo que te está diciendo es que perdiste control de las fuentes de contagio epidemiológico y que el virus ya está caminando libremente por el país. En ese momento es donde hace toda la lógica ampliar el universo de pruebas que se están haciendo. Entonces, por eso les digo, tenemos que tener muy claro lo que representa la frontera del 5 de abril para la experiencia guatemalteca. La frontera que, en el caso de Guatemala, fuimos relativamente exitosos en retardarla 21 días. Panamá no tuvo ese nivel de éxito. Panamá, su caso comunitario le llegó al nivel al día 3. Entonces, Panamá se enfrentó con ese crecimiento exponencial de casos muy rápido en su curva. Y por eso es que esos países se vieron obligados a hacer un proceso de testeos masivos más temprano en su curva. Yo esperaría que en la fase en la que nos encontramos en Guatemala ya empiece un proceso más extenso de pruebas, porque el caso de Paxum y el caso de San Juan del Obispo y un par de casos que se reportaron el día de ayer, el día martes, nos dan a entender que ya hay casos de contagios comunitarios, de que el virus ya está caminando libremente por el país. Y ahora sí es necesario hacer testeos masivos para identificar dónde hay fuentes de contagio desconocidos o no identificados. Y esperemos que realmente sea así, que realmente tengamos, digamos, un testeo masivo. En el caso de Italia es interesante cómo un doctor reconocido italiano cuenta la historia en el sur de Italia, en donde dice que realmente comenzaron a hacer pruebas masivas en médicos, en bomberos, en personas que estaban, por ejemplo, despachando en supermercados, personas que tenían mucho contacto, sobre todo porque hay personas asintomáticas y que más o menos 50 o 60% de las personas incluso podrían no presentar síntomas y son los que propagan precisamente el virus. Pero hablemos hacia futuro. Hablemos qué podemos esperar en las próximas semanas. Estamos por terminar la Semana Santa y está la expectativa. ¿Cuáles son las medidas que vienen? ¿Cuáles son las medidas que se deberían de tomar? ¿Deberíamos de seguir en un tema, digamos, de cerrar básicamente la actividad económica, de continuar con estas medidas o podemos ir abriéndola? ¿Qué tenemos que hacer? Luis Miguel. Pareciera que sí. De hecho, si estamos entrando en la fase de mayor aceleración de la enfermedad, vamos a tener que continuar con las medidas de cierre. De hecho, yo veía ayer unos análisis que hablaban de que con la tendencia que lleva ahorita nuestra curva de contagio, podríamos estar llegando al punto más alto de la curva entre junio y julio de este año, lo cual es realmente preocupante porque eso implica todavía dos o tres meses más incluso de estar en una fase todavía complicada de contagio. Ahora, lo cierto es que probablemente en algún punto de esos meses vamos a tener que incluso reforzar algunas de las medidas. Ya ahorita, por ejemplo, se están viendo cordones sanitarios y cierres totales en los lugares donde están apareciendo los casos comunitarios. Pero eso no va a ser suficiente si empiezan a aparecer casos comunitarios en más lugares del territorio nacional. Entonces, vamos a tener que reforzar esas medidas. Yo no creo que logremos liberarnos de este cierre temporal de actividades por mucho tiempo. Por ejemplo, ya las universidades y colegios están hablando de que por lo menos van a terminar ciclos completos. En el caso de las universidades, totalmente cerrados o a distancia, utilizando este tipo de herramientas. Ya, por ejemplo, la Universidad Rafael Andígar va a terminar mayo y otras así van a seguir. Los colegios también están planificando para los próximos meses seguir en este caso. Entonces, ya la gente está teniendo una idea de que vamos a seguir en este cierre por algunas semanas más, por lo menos. ¿Dabne, estarías de acuerdo con esa visión o tienes una visión más optimista? Aunque bien es cierto que existe una tendencia de aceleración más o menos relativamente lenta de los contagios, me parece que Filip ha dicho algo importante y es que el domingo marca un antes y un después de cómo se ha evolucionado el coronavirus en nuestro país. Y me parece que es momento de implementar una estrategia agresiva de pruebas de detección. Lo que sucede es que, si bien es cierto que la sugerencia de permanecer en nuestras casas es una medida que se debe hacer, no podemos en una economía tan precaria como la nuestra prolongar por mucho tiempo, pues, este encierro. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que trabajan en la economía informal van a padecer de hambre, van a padecer de, pues, no poder continuar con sus actividades regulares y esto implica muertes. Y la tragedia del coronavirus es una tragedia doble. Entonces, obviamente, aunque estoy de acuerdo con que probablemente deberían de ponerse más rigurosas las medidas en estas próximas semanas, debemos implementar estrategias diferentes que nos permitan continuar avanzando también con nuestra economía. Porque, claro, el debate de economía y salud se ha hecho, pues, muy amplio, pero en realidad ese dilema es un falso dilema. Tenemos que entender que la economía también es salud y la economía también es humana. Entonces, aunque bien es cierto, necesitamos implementar medidas más agresivas, debemos identificar qué otras estrategias han utilizado en otros países para poder continuar con sus actividades regulares. Y estas medidas son uso de mascarillas y testeo masivo. Es momento de hacerlo. Filip, ¿cómo lograr ese equilibrio? Paul mencionaba el caso de Italia y creo que este es buen momento para ver la experiencia italiana. El primer caso en Italia se reporta el 31 de enero y 22 días después, el 22 de febrero, tenían 77 contagios. En datos no es muy diferente de cómo ha venido evolucionando la curva en Guatemala. ¿Qué pasó? El 22 de febrero se presentaron los primeros casos de contagio comunitario en Italia, similar a lo que está pasando en Guatemala. O sea, la diferencia es un uno o dos días. Italia no tomó medidas estrictas sino hasta el 7 de marzo. Es decir, pasaron casi 15 días con medidas relativamente leves de política sanitaria. Y eso lleva a que del 22 de febrero el número pase de 79 casos confirmados a tener más de 5 mil casos confirmados a principios de marzo. Y ahí la curva solo se aceleró exponencialmente. Por eso les digo, la clave es que cuando un país pasa del contagio importado al contagio comunitario, ese es el momento en donde se tiene que hacer todavía más estrictas las medidas. Si se confirma, porque todavía, digamos, hay alguna nebulosa sobre el caso de Paxun, si se confirma que el caso de Paxun, el de San Juan el Obispo y algunos que se anunciaron el día martes son comunitarios, a mí no me extrañaría que veamos una ampliación en cuanto a los cierres de actividades educativas, culturales, algunas actividades económicas, tal y como la hemos manejado desde el pasado 25 de enero. Porque este es el momento en donde realmente entramos en esa fase donde qué tanto vamos a desacelerar el crecimiento exponencial de casos o qué tanto se dispara la curva exponencialmente. Este es el momento también para hacer todos los testeos masivos, porque si hay casos comunitarios hay que identificar en dónde se nos fueron, dónde no pudimos identificar esos contagios. Y ahí es donde ya se pueden empezar a hacer pruebas aleatorias. En un momento en donde, por cierto, la mayoría de pruebas que fueron importadas por sector privado, por gobierno, por el ICC, donaciones del CITES, se nos está terminando el tiempo, se nos ha terminado el tiempo, Filip. Luis Miguel, querías hablar 15 segundos y contigo concluimos. Sí, yo creo que esto que está diciendo Filip casi hay que darlo por hecho. Yo creo que el presidente Yamatei va a tener que salir en los próximos días a decirnos o a darnos el mensaje que vamos a continuar en este cierre temporal de actividades. No va a haber mucha opción, lastimosamente. Sabemos que es duro, sabemos que la economía se va a afectar fuertemente, pero es una realidad. Bueno, muchas gracias a los tres por sus opiniones. A ustedes en casa, por favor, cuídense. Tomen todas las medidas que corresponden en estos momentos, que es lo responsable que nos corresponde hacer como ciudadanos. Nos vemos hasta la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.